Ramón Hernández listo en caja de bateo, pichó del diestro, tablazo en línea, Jardín Central cargado al derecho, la pelota pica y va al fondo del parque, va a timbrar Sierra detrás del Eric Filia, pero la pelota terminó yendo al otro lado de la barda, es doble de terreno y no podrá timbrar, Filia de cualquier forma vuelve a resolver Ramón Hernández, tiene doble productor al callejón, opuesto entre Jardines Central y Derecho, anota desde la intermedia Magnevri Sierra y Acereros, ha empatado el juego a una carrera. Qué clase de temporada está teniendo Ramón, Pablo, doblete diecisiete, llega a setenta producidas, es el líder alineador.